Radio Teletaxi En concierto Sí, el 23 de mayo voy a tocar en el Teatro Apolo de Madrid Y el 24 de mayo vas a ir aquí en Barcelona en la Sala Barts La historia de Abel Pintos quizás Si no es gente que te ha seguido desde hace mucho tiempo A lo mejor aquí en España ha pasado un poquito desapercibida Sí, es cierto Pero tú eres un artista que has llenado estadios Has llenado el Luna Park en Buenos Aires Sí Has estado en México, en Chile, en Colombia, en un montón de sitios Cuéntanos un poquito porque ya te digo Aquí en España quizás no seas un artista súper conocido Pero sí lo eres en tu tierra y en toda la parte de Latinoamérica Bueno, hace 21 años que hago música Empecé a los 11 años como solista Tengo 11 discos grabados Compongo y escribo mis canciones desde el año 2004, más o menos Y en Argentina comencé cantando folclore Y luego mi música fue virando y recorriendo también otros géneros musicales Como el que estamos escuchando de fondo Y bueno, nada, ahora con este disco, con 11 Llega mi oportunidad para poder recorrer otros países Chile y Uruguay, que son los países ahí hermanos Y Dimitrofes en Argentina Hace tiempo que abrazaron mi música Pero ahora tengo la oportunidad de ir un poco más allá Y bueno, estoy llegando a España, Colombia, Honduras, Costa Rica y México Ahora promocionando el disco y luego en conciertos Para que la gente que nos esté escuchando se haga una idea de con quién estamos hablando Fíjate que artistas como Serrat Serrat, India Martínez, Pablo Alborán La Oreja de Van Gogh también me han dicho que he querido colaborar contigo Sí, colaboramos, canté con todos ellos Algunos en los discos, en La Oreja de Van Gogh En la primera fila que justamente se grabó en México hace unos años India Martínez también en su disco Dual Hace poco hice una colaboración con Funambulista En su álbum también Dual En el caso de Serrat y de Pablo Alborán fue en conciertos en vivo En Argentina los dos Y luego Serrat me invitó en Madrid en dos conciertos que hizo Mientras yo estaba de gira aquí en España justamente Bueno, Rosalén, compusimos una canción juntos Que ahora mismo en Argentina es un éxito Y la grabamos aquí en vivo en el Palau de la Música Bueno, nada, hay un montón de músicos Rosana Y son muchos Que además de ser artistas que admiro mucho Son personas con las que pude entablar una amistad muy bonita Y que me quieren bien Y me tratan muy bien cada vez que venís Pues yo me alegro de que te traten bien Y que te lleves un buen recuerdo también de nuestros músicos De los de aquí, de nuestra tierra Desde ya, desde ya Oye, tú fuiste, tú eres muy joven Pero tú empezaste porque fuiste descubierto en un festival en el colegio O algo así, cuéntame Bueno, yo tenía 11 años Decido hacer mi carrera como solista Se lo propongo a mis padres Mis padres me dicen No tenemos recursos ni tiempo Para ayudarte ante semejante empresa, digamos Si encontrás la forma, te vamos a acompañar Entonces me puse a pensar Dónde podía encontrar un espacio Nadie me daba mucha importancia Nadie creía que fuera algo en serio Porque era muy niño Entonces se me ocurrió pedirle a la directora del colegio Donde cursaba el primario Que me diera la oportunidad de representar a mi curso Cada vez que se hiciera un acto patrio Entonces me iba a garantizar hacer 5 o 6 conciertos en el año Y fue así Hice 5 o 6 conciertos en un año Y en el primer concierto estaban mis alumnos y los maestros En el segundo estaban los padres En el tercero ya había amigos de los padres Y cuando quise dar cuenta Al quinto concierto teníamos las localidades agotadas Había reventa ya Prácticamente Prácticamente Se había hecho tan grande Que entonces Gente de la radio De donde vivía Y productores y tal Se acercaron a ver el concierto Y ahí fue que empezaron a invitarme Y a darme espacios Ahí empezaron a tomarme en serio Y entonces pude empezar a hacer mi carrera En la ciudad en la que vivía Y de la música centroamericana Porque si repasamos un poco tus discos Hay como una mezcla de estilos Hay un poquito de todo ¿Cuáles son los artistas que te han influenciado Al hacer tus canciones? Fundamentalmente Mercedes Sosa Es el artista Bueno Es una cantante argentina Que hizo Que hizo de la música argentina Una música del mundo La verdad Pero luego En mi casa se escuchaban Muchos generos distintos Mis hermanos Que tienen 8 y 11 años Más que yo Cuando yo era un niño Ellos eran ya preadolescentes Y escuchaban mucho rock y pop Mi madre escuchaba Baladistas Y música centroamericana En la radio Todo el día En casa Y mi padre cantaba Folclore y tango Entonces Yo me crié en toda esa ensalada musical Y por eso ahora mi música Recorre todos los géneros Con fluidez Un poco en un mix Te creaste Sí Te creaste Sí Así mismo En un mix musical Sí Este último disco Además está producido por Leiva Sí Seis canciones de las 11 Que conforman el álbum Fueron dirigidas Y producidas por Leiva Lo grabamos en Madrid Con músicos Bueno La mayoría de Madrid Pero también había De otras regiones de España Y luego la otra mitad La segunda etapa del disco La terminamos en Londres Con un productor Que se llama Martín Terefe ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno hace algo Deprisa y corriendo Se nota Y cuando uno lo hace Y se lo toma con calma Y es su trabajo Y le pone cariño También se nota Yo creo que en este disco He leído por ahí Que te tomaste bastante tiempo Para hacerlo Y eso al final se nota Se nota en la calidad del disco Gracias La presentación Lo digo porque la gente ahora Está mucho Que está bien Que está bien Eso de escuchar música online Y tal Y todas esas cositas Pero yo creo que tener un disco físico Y currado y trabajado Como este que tú has hecho Yo creo que vale la pena Ir a la tienda de disco A por él Muchas gracias Bueno Yo también considero lo mismo Y también soy un romántico Del formato físico Sé que hay mucha gente ahí Que comparte nuestra idea Y también hay gente Que se está criando O sea Hay generaciones enteras Que se están criando Con lo más inmediato Con lo digital Y con poder bajarte Y tener un disco enseguida En tu móvil Y también me parece fantástico Pero por eso nosotros Trabajamos Todos los formatos De hecho este disco Ahora pronto se va a editar En vinilo En Argentina Ah sí Sí Porque bueno Yo soy hijo de una generación Análoga digital Digamos Yo edité discos en cassette De hecho Yo alcancé a editar discos en cassette Entonces ahora Trabajo ahí Para el mercado de la música En todas sus formas Pues nada Pues en disco En cierta de cassette Si no pasa nada Además Tú esto no lo sabrás Pero hay una empresa Que se llama Vic Que hace bolígrafos Claro Y están deseando Y están deseando Que vuelvan los cassettes Porque Porque se rebobinaban Entonces han dicho Oye por favor Que vuelvan los cassettes El disco está disponible En la sala bar En la sala bar Sí En facebook Y la respuesta siempre es la misma Pero me gusta hacerla De este nuevo disco Si tuvieses que quedarte Con una canción ¿Con cuál te quedarías? Con Mariposa Mariposa Pues mira Tú eres el único Que ha respondido distinto Porque todos me dicen Todas me gustan Sí Yo ya sé que todas te gustan Pero seguro que hay una Que te tienes más cariño Que otra ¿No? Mariposa Y esta es Mariposa Pues la vamos a escuchar un poquito Y vamos a seguir hablando Porque tengo un montón de cosas Que preguntarte ¿Te parece? Sí, claro Mariposa Ahí está el tema de Abel Pintos De ese nuevo álbum Que se llama Once Mariposa Oye, tú eres un cantautor Tú eres un poeta Bueno, gracias Bueno, pues Lo digo yo además Lo dice muchísima gente Lo dicen muchos fans No sé, poeta me suena A muchísimo Pero gracias Bueno, poeta te suena A alguien que tiene la facilidad De coger un bolígrafo Y un papel Y explicar una historia Y hacer la poesía Y luego convertirla En una canción Que eso es muy bonito Yo creo que aquí Por ejemplo Lo hace muy bien Joaquín Sabina Serrat también Lo hace de maravilla Sí, sí Lo hacen bastante bien Y no seré el primero Que te lo habré dicho esto Bueno, la verdad Es que me lo dicen Y es un halago siempre A mí me gusta mucho Leer poesía Y ahí hay tanta En la estructura Y en la construcción Hay tanta magia Que bueno Luego cuando alguien Me llama de esa forma Lo tomo como un halago Voy a recordar una vez más Porque no quiero Que se nos quede en el tintero El 24 de mayo En la sala Bars En Barcelona Las centrales Tienen la misma sala Bars O en ProTicketing ProTicketing.com ProTicketing.com Ahí está ¿Te gusta el fútbol? Me gusta el fútbol ¿De qué equipo eres? De Racing Club de Avellaneda De Racing Club de Avellaneda ¿Y de Messi? ¿Qué te parece Messi? ¿Te parece un jugador? Es un jugador Es un jugador Es un jugador Es más grande que Maradona No es más grande que Maradona No, son dos grandes Aparte, digamos Yo no creo en los puntos De comparación Pero entre ningún ser humano En órdenes generales Todos somos únicos Y tenemos una forma única De hacer las cosas Ni Messi juega como Maradona Ni Maradona como Messi ¿Y tu Messi O tu Maradona musical ¿Cuál sería? Mercedes Sosa Mercedes Sosa Sí Bueno, pues ya está Gran artista De aquí en nuestro país ¿Tienes alguna referencia Que digas? Sí, bueno Serrat y Sabina Me parecen ahí Uno Maradona Y el otro Messi Uno Maradona Y el otro Messi Así no se pelean Exacto Mira que los argentinos Tenéis fama de charlatanes De hablar mucho De... Sí ¿Por qué es esto? ¿Por qué? No lo sé ¿Será porque nos gusta hablar? Es cierto A mí me gusta conversar Te gusta conversar Pero a ti te veo más pausado Que a algunos También es cierto ¿Verdad? Te veo más relajadito Más tranquilito También es cierto Te esperaba Te esperaba que vinieras Con un diván No No has traído de Iván No, no traje de Iván Cada uno con lo suyo Digo, pues vaya argentino Me habéis traído No has traído de Iván Bueno, ¿y qué esperas De este disco Que se llama Once? Qué bueno que lo disfruten Porque yo disfruté mucho Haciéndolo realmente Fue un viaje Artístico Y literal también Porque es un disco Que hice fuera de Argentina El primero Nacer fuera de mi país Pero sobre todo Fue un viaje emocional Ahí fuertísimo Y aprendí mucho Me redescubrí Me reinterpreté Pude verme desde fuera Y todo eso lo disfruté mucho Entonces espero que Quien lo escuche Pueda disfrutar también ¿Crees que es más difícil Triunfar en Argentina En tu tierra Que hacerlo, por ejemplo Aquí en Europa? No, no creo ¿No? No ¿Cómo se vive ahí la música? ¿Se vive de la misma manera Que aquí? Con mucha pasión El público argentino Es un público muy eufórico Muy pasional El argentino O por lo menos En lo que a mí me toca El público que me acompaña Se apropia de las canciones Y cuando vienen a los conciertos No la están cantando conmigo Sino que me la están cantando a mí O sea, me están dando Su versión de la canción Y de la misma forma En que yo de alguna forma Me desnudo emocionalmente Ante el público El público también lo hace conmigo Y yo creo que en órdenes generales Los argentinos somos así como público De hecho Hay muchas bandas de todo el mundo Que cuando graban un disco en vivo Lo graban en Argentina Porque el nivel de energía Que hay ahí En la pasión del público Es muy fuerte Es fuerte Sí, es muy fuerte ¿Y de mayor qué te gustaría ser? Me gustaría escribir libros ¿Libros? Sí ¿Tus canciones en un libro, por ejemplo? No, no, no No, como otro rollo Como dicen ustedes Otro rollo Sí, aunque dicen rollo Pero yo digo rollo Bueno, tú dices rollo Otro rollo Bueno, que viniste Bueno, cosas Cosas que decir Han venido argentinos a verte Por ahí Sí, sí, sí A esos los tengo clichados yo O sea, que luego Luego te los presentaré Bueno, bueno Y a los que no son argentinos También te los voy a presentar Qué bien, qué bien Muy buena gente Bueno, en la Sala Bars El 24 de mayo Tenemos ganas de verte De disfrutar de tu espectáculo Además me has dicho Que no vas a ir en acústico Que vas a ir al completo Con toda la banda Como tiene que ser además Exacto Eso me parece genial, ¿no? Entregarlo todo ahí En un concierto Porque la gente va A disfrutar de todo el show Seguro Bueno, hemos hecho conciertos Ya en los dos formatos Aquí en Barcelona Hemos dado conciertos En acústico En ultra acústico La primera vez Porque vinimos solo Mi hermano y yo Dos guitarras Luego algún músico más Y la última vez Ya fue con la banda Ahora vamos a regresar Con la banda completa Y vamos a presentar Si no todas Muchas canciones de este disco Y también de toda mi carrera Para ponernos al día Con el público de Barcelona Bueno, tú me has dicho Que la que más te gusta Era, creo que me has dicho Mariposa Mariposa, exactamente Te digo la que más me gusta A mí A ver si por lo menos A ti te hace un pelín de gracia Sí, todas me gustan Así que seguro Venga, vamos Esta Qué bien ¿A quién se la escribiste Esta canción? Bueno, nunca cuento A quién específicamente Porque no me gusta Acuartar la libertad De que alguien más Pueda contextualizar La canción en su vida Pero tengo que decir Que esta canción La empecé a escribir Aquí en Barcelona ¿Alguna catalana? No, no Pero la comencé a escribir acá Bueno, y se te ocurra Llevarte a una catalana ¿Cómo? Que no se te ocurra Llevarte a una catalana Que ahí sí que vamos a tener Ah, sí, va a haber pelea ahí Vamos a tener el problema Vente tú para aquí si quieres Pero no te lleves a ninguna catalana Bueno, lo hablamos después Lo hablamos después Cómo te extraño No me vas a decir A quién se la escribiste Ya lo sé No te lo voy a sacar ¿Verdad? Que no te lo voy a sacar No Bueno Oye, que se me había olvidado Decirte esto Pero este disco Que sale en España Mañana en Argentina En cuatro semanas Doble disco de platino Sí, fue disco de platino O sea, de oro al otro día De editarse De platino a la semana Y ahora hace poco Me dieron el doble platino Justo antes de venir a España Pero, ¿y qué vas a hacer Con tanta pasta? No sabrás dónde meterla Y ahí en el banco No la puedes meter Porque ya sabes lo que pasa No, llévate cuidado Yo te lo digo Hay que invertir Exactamente Comprate una De siete o ocho casas Porque si Imagínate que la metes En el banco Pero ya no van a haber Más corralitos, ¿no? Gracias a Dios Ay, Dios quiera que no Ojalá que no Ojalá que no De todas maneras Yo conozco gente Que me está diciendo Que la situación Está bastante mejor Y más tranquila ¿Es verdad o es mentira? Es un poco complejo La verdad Complejo, ¿no? Sí, es complejo ¿Sí? Sí Bueno Oye, nos alegramos mucho De que nos hayas venido a visitar De que estés aquí En Radio Teletaxi Gracias Yo no quiero dejar de insistir Y de recordar a la gente Veinticuatro de mayo Veinticuatro de mayo En la sala Barts Las entradas están ya disponibles En la sala Barts Y también en internet ¿Cómo era la página? Sí Ticketing, ¿no? Ticketing.com Ticketing.com Ahí está Ticketing.com Ya pueden conseguir las entradas Y si no en la propia sala Barts Bueno, y si no en tu web Ahí tienen el enlace Sí Abelpintos.com Abelpintos en Twitter Abelpintos-oficial en Facebook Y Abelpintos-oficial en Instagram Y ahí voy compartiendo todo Todo el tiempo Tú no puedes decir Aquello de yo no pinto nada Es cierto Pintas un montón Bueno, gracias Bueno, para despedirnos Dime una canción de este disco Con la que quieres que nos marchemos Con Cacería Cacería Que tampoco me vas a decir A quién está dedicada esta canción No, pero voy a decir Que la escribimos con Ley Con Leyva Ahí en una tarde Muy bonita que compartimos Y escribimos esta canción En un ratito nada más Bueno Pues ahora Tienes aquí una gente Que dice que quieran Unas fotos contigo Va a ser un encanto Y nada Muchísimas gracias por acompañarnos Al contrario a vos Por la generosidad del espacio A toda la gente que escucha la radio Un abrazo fuerte Te hubiera traído merienda No te pienses que yo soy muy cariñoso Lo que pasa es que no No he caído No había tiempo No, sí había tiempo Pero que no he caído Que me ha dado mi mujer Una lista de cosas Para ir a comprar hoy Y ya me he olvidar Y ya me he olvidado de lo tuyo Teletaxi Televisión Lo van a ver en YouTube Y nos pueden escuchar en directo Desde Argentina O desde cualquier parte A través de Radioteletaxi.com Muchísimas gracias Hasta luego Estamos haciendo mal Gracias por ver el video.